Lo que hay de nuevo es que este borrador actualizado prevé que la nueva constitución de la República Catalana se redacte siguiendo un proceso participativo de base ciudadana a la que seguiría la elección de una asamblea constituyente que debería aprobar una constitución y posteriormente se sometería al referéndum. Ah, bueno, pues mira, esto huele a... No me digas que... Arepa, arepa. Eso, una arepa. Sí. ¿Qué? ¿No voy a sacarla? Porque estaba cerrado. Pues no. Pues sí, este modelo que prevé el último borrador calca el modelo de reforma constitucional que pretende Nicolás Maduro para eliminar la oposición y seguir en el poder en Venezuela. ¡Qué listo! ¡Qué listo, Spustemón! Parecía muy tonto, incluso parecía estúpido. A veces incluso dudaba si se había dado un golpe. Otras veces pensaba que era el autor de la canción esa de Opa, voy a ser un corrá. Pero no, ahora resulta que es listo. Le hace un guiño a Podemos sabiendo que es la última baza que tiene para poder tener una mayoría en Cataluña. Y ahí, ¿cómo te haces amigo de Podemos? Pues montando una asamblea, o eso, o marihuana. Y como la marihuana es ilegal, pues asamblea. La Generalitat ha vuelto a negar la información publicada por el diario El País. Y en concreto, su vicepresidente Oriol Junqueras ha insinuado que puede ser que ese borrador que tiene El País se lo hayan inventado y haya comparado esa noticia con las noticias falsas o fake news de otros medios en las que se aseguraba que es musulmán o que un tercio de las juventudes de Esquerra son yihadistas. Fake news en toda regla. Si Junqueras fuera musulmán, pues habríamos visto en su cuerpo algunos de los efectos visibles de las privaciones a las que obliga el Ramadán. ¿Ramadán? ¿En serio? ¿Pero de dónde sale esta música? ¿Pero qué? Bueno, mientras Fuster busca un grupo de música de los 60 escondido, alguna parte... Pero alguna parte tienen que estar.